Me voy con él Ya pisco bien Señales hay Alma salvada Viene a buscar Los que esperaron Se irán corriendo Los que durmieron Se quedará Me voy con él Me voy con él Yo no me quedo Me voy con él Me voy con él Me voy con él Yo no me quedo Me voy con él 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 Me voy con él